Bienvenidos a un nuevo episodio de Brand for Future, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el branding, el diseño y la estrategia de negocio. Soy Guille Centurión y este podcast es una iniciativa de Crater, una agencia donde ayudamos a pymes y startups a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre algo bastante abstracto como concepto, pero que en muchas ocasiones se vuelve realmente tangible y sobre todo que está muy presente en el día a día de las empresas. Estamos hablando de la competencia. Aunque podemos teorizar mucho y sin duda se ha escrito de todo sobre el tema, en este episodio de Brand for Future vamos a poner el foco en algunas estrategias en concreto que tratan de rodear o esquivar a la competencia de una manera que pues evita esa confrontación directa con los competidores, sobre todo con los que están ya muy fuertes en su posición o al contrario, en empresas estables y asentadas en su mercado que ven que la competencia cada vez les está ganando más terreno y necesitan una manera de tomar distancia y evolucionar. Cuando pensamos en competencia, competencia de toda la vida, pensamos en una situación en la que los competidores que se pelean por una cuota de mercado, normalmente en un mismo sector donde comparten audiencia, objetivos, comparten de todo, los llamo los Pepsi Coca-Cola por llamarlos de alguna manera y es que este tipo de situaciones son las que primero se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en competencia, pero no son demasiado habituales, principalmente porque son estrategias que solo se pueden permitir en empresas con una hucha enorme, pero bueno, que para presupuestos más limitados o que quieren utilizarse de una manera más productiva, existen algunas estrategias que buscan caminos alternativos a través de los cuales pueden llegar a alcanzar muy buenos resultados sin ese desgaste de esfuerzo y recursos que supone competir contra tu principal competidor de forma directa. A la primera persona que vamos a mencionar en este episodio es Clayton Christensen y aunque muchos sabréis quién es, vamos a resumir brevemente su trayectoria. Fue profesor de la Harvard Business School y es uno de los teóricos más influyentes de la segunda mitad del siglo pasado en cuanto a temas de negocio y de hecho ha escrito varios libros sobre estrategias que generalmente giran en torno al concepto de la innovación y de la disrupción. Gran parte de lo que Christensen plantea es que las empresas a lo largo de su trayectoria se enfrentan constantemente a un dilema. Es un dilema sobre cómo afrontar el cambio en términos de innovación. Por un lado plantea la innovación sostenible, es decir, la que se basa en una mejora constante del modelo de negocio que ya me funciona, o sea, mejorar características de un producto, de un servicio en concreto, pero que ya existe. Y por otro lado tenemos la innovación disruptiva, que es la que plantea la innovación desde la exploración de modelos totalmente nuevos. Se basa principalmente en transformar mercados existentes, pero consiguiendo satisfacer esa misma necesidad que tienen los usuarios o los compradores, pero de una manera diferente. En el primer caso, la innovación sostenible, pues es una apuesta por evolucionar, pero de forma lenta, aunque segura, mientras que la innovación disruptiva rompe con lo que todo lo que tenías en la mente, con lo que se había hecho hasta ahora, y donde muy a menudo la tecnología juega un papel fundamental. Pero dices, ¿dónde está el dilema? Este dilema que plantea Christensen. Pues este dilema es sobre todo en el uso de los recursos. Cuando una empresa se plantea invertir en innovación, generalmente y de forma intuitiva, tendemos a focalizar en mejorar aquello que nos da de comer hoy. Y sería una estupidez decir que esto es erróneo. Si tenemos un producto o un servicio que funciona bien, paga las facturas y genera un beneficio, lo suyo es mimarlo. Conseguir que sea aún mejor y que el valor que aportas a las personas que lo consumen sea cada vez mayor. Lógico. El problema está en que las empresas establecidas a menudo fracasan en innovar y mantener su posición en el mercado, porque se enfocan demasiado en mejorar precisamente sus productos, los que ya tienen, y en lugar de crear nuevos productos, pues lo que hemos dicho, que satisfacen las necesidades emergentes de los consumidores. A medida que el tiempo pasa, las personas suelen adoptar nuevas costumbres, nuevas tecnologías, y en ocasiones pueden surgir competidores disruptivos, como dice Christensen, que pongan en jaque la manera que tenías de ganarte la vida. Estos competidores pueden no parecer una amenaza al principio, pero con el tiempo y con los avances tecnológicos, su enfoque innovador y centrado en cliente, en las necesidades del cliente, puede erosionar la posición de la empresa que es líder hasta el momento, y de hecho vamos a poner un ejemplo bastante notorio. Pero para eso, vamos a presentar a Carlos de Miguel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Sobre qué nos vienes a hablar hoy? Muy bien, pues he venido a hablar del caso Kodak, que fue una empresa líder en su sector durante muchos años y que, bueno, por no saber adaptarse, no pudo mantener esa posición. Entonces creo que viene muy bien para el podcast de hoy. Sí, o sea, estás hablando de Kodak, la hiper famosísima empresa de fotografía, ¿no? Sí, Kodak, concretamente la empresa de fotografía analógica, que fue la más popular y la más grande de su momento, entre ellos gracias a la fabricación de la Kodak Brownie y de su gran variedad de películas fotográficas. De hecho, si no me equivoco, Kodak llegó a tener su propia granja para poder abastecerse de materia prima animal que necesitaba para la fabricación de películas. Pero, bueno, a pesar de esto, no pudo mantener su posición cuando la industria comenzó a hacer el cambio hacia la fotografía digital. Y es curioso porque fue Kodak precisamente quien desarrolló la primera cámara digital del mundo. Pero, bueno, decidieron no apostar a ella debido a que creían que era un producto de fotografía, pues, bueno, no muy rentable. Y su cuota de mercado en ese momento alcanzaba, bueno, en los años 70 alcanzaba el 90% de la venta de carretes fotográficos y un 85% de las cámaras. Claro, por eso pensaba que la cámara digital no le era demasiado rentable, porque su parte, gran parte de su negocio estaba en la venta de carretes. Por supuesto, se habrían canibalizado a sí mismos. Pero, bueno, a ver, también ellos creyeron que ni siquiera era una tecnología que estaba a la altura de las cámaras analógicas. Y, bueno, pues, no lo vieron como una amenaza. Sin embargo, otras empresas que no tenían tanto que perder, como Canon y Nikon, empezaron a invertir en fotografía digital. Lanzaron cámaras que terminaron por sustituir la fotografía analógica casi en su totalidad. Kodak, en cambio, continuó centrándose en la fotografía analógica y se mantuvo alejada de la fotografía digital que ellos mismos crearon. En 2003, Kodak se encontraba en una situación financiera bastante difícil debido a la disminución de la venta de productos analógicos. Y en 2012, la empresa se vio obligada a reestructurarse y se declaró en bancarrota. El caso Kodak es un ejemplo de cómo una empresa líder en su sector puede perder su posición dominante en el mercado si no logra adaptarse a los cambios tecnológicos. No pudo mantener su posición como líder en la industria fotográfica porque no pudo adaptarse a la transición fotográfica analógica a fotografía digital. Pues súper interesante lo que nos ha contado Carlos sobre el caso de Kodak, que es un caso real en el que la competencia ha conseguido alcanzar e incluso sobrepasar a un líder en su mercado por falta de visión de futuro e innovación. Claro, las películas fotográficas, el carrete de toda la vida, les estaba dando muchos millones de dólares, pero estaba viniendo una corriente nueva de que la gente seguía haciendo lo mismo, hacer fotografías, pero de otra manera. Y nadie puede poner en duda que Canon y Nikon son empresas muy tochas hoy en día. Pero bueno, es fácil analizar este tipo de situaciones a toro pasado. Lo realmente complicado es anticiparse a estos cambios y más aún en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy. Pero bueno, de todas formas, ver casos como este nos ayuda a ver que aunque es lógico e intuitivo pensar en mejorar lo que tenemos, a veces debemos valorar la opción de explorar nuevas formas de hacer las cosas. Y aparte del de Kodak, podríamos poner otros muchos ejemplos, como es el caso de Netflix y el Blockbuster o el ciberclub de toda la vida, o el caso de Uber y el taxi tradicional. Otra de las teorías de las que más se habla en los últimos tiempos es sobre el libro de la Estrategia del Océano Azul, de W. Chang Kim y René Maubon. Y es que es un libro del que se ha hablado también mucho, haciendo un paralelismo entre el concepto del Océano Azul y del Océano Rojo, entendiendo como el Océano Rojo, como un lugar en el que muchos peces o tiburones se están devorando a sí mismos y el color, precisamente que este océano adquiera ese color, es por la presencia de sangre. Y esta metáfora es para explicar, pues eso, que en un Océano Azul son mercados nuevos en explorados, en los que las empresas tienen la capacidad de crear valor y obtener ventajas competitivas duraderas sin ser devorados por la competencia. Es un lugar en el que hay pocos peces, por así decirlo. En cambio, en el Océano Rojo, pues lo contrario, está atiborrado. Muchas empresas, y normalmente muchas empresas tradicionales, están en Océanos Rojos y algunas veces probablemente sin saberlo. Son mercados altamente competidos y están totalmente saturados, en el que las empresas luchan por un huequecito de cuota de mercado y, en general, luchan todo el rato con su competencia y esto resulta agotador. Los autores de esta obra proponen que, para crear un Océano Azul, las empresas deben centrarse en cuatro áreas clave. Lo primero es reducir los costes, ser eficientes en cuanto a gastos. Aumentar el valor para el cliente, centrar todo lo que haces en qué es lo que el cliente necesita o está deseando. Ampliar el mercado y romper las barreras entre las industrias. Por ejemplo, el ejemplo más famoso y el que proponen en esta obra es el del Circo du Soleil, que fusiona elementos de circo, que es por lo que se le conoce como un circo, pero que en realidad tiene mucho de teatro, tiene música en vivo y, gracias a este desarrollo de entre fronteras, entre industrias, crearon una nueva forma de entretenimiento muy diferencial. Entonces, para conseguir estar en este tipo de Océano Azul, proponen que te enfoques en seis pasos muy concretos, que es saber reconocer a la competencia, saber pensar en un lugar en el que te gustaría estar, aunque no sepas cómo ejecutarlo. El decir, aquí es donde me gustaría estar. Sabiendo las necesidades que tienen los clientes, las tendencias del mercado, aprovechar tecnologías y, sobre todo, saber identificar nuevas oportunidades, para, posteriormente, encontrar esos puntos de inflexión, esos puntos que deben identificar las empresas para cambiar el mercado y crear nuevos modelos de negocio. Estos puntos de inflexión suelen ser tecnológicos, sociales, políticos, económicos, pueden venir de diferentes vertientes. Y luego, pues, por supuesto, idear una estrategia de valor. Desarrollar una estrategia que permita ofrecer no solo una propuesta única, sino que los usuarios sepan que este producto en concreto va a solventar sus necesidades o sus deseos como no es capaz de hacerlo la competencia, aunque la manera de resolver sus problemas sea totalmente nueva. No le importar al consumidor cambiar de patrón de consumo siempre y cuando el beneficio sea grande. Y luego ejecutar la estrategia, es decir, que implementarlo en el mercado y que la gente te conozca, que la gente sepa que puede consumirte, que le generes confianza. Y una vez que te estableces en un océano azul, pues lo único que tienes que hacer es mantenerte en un océano azul, conseguir siendo lo suficientemente diferencial para que la competencia no sea capaz de introducirse en tu mercado. Para que poner algunos ejemplos sobre esta teoría de los océanos rojos y azules en la industria, pues, por ejemplo, tenemos en la industria de los smartphones. En el océano rojo tenemos, pues, principalmente casi todos los competidores que están ahí entre ellos Samsung, iPhone y demás, compitiendo entre ellos. Pero tenemos un ejemplo que sería la empresa Fairphone, que ha creado un smartphone también, pero que su propuesta de valor diferencial es la ética. La ética en la fabricación y los materiales que utilizan, que son totalmente sostenibles y justos y, por ejemplo, no usan el coltán tan polémico. Y esto les ha permitido diferenciarse del resto de competidores y crear su propio mercado. Pero ejemplos como estos los podemos encontrar en Airbnb. Pues, ¿quién iba a pensar que alguien iba a desarrollar un modelo de negocio en torno a quedarte a dormir en el sofá de un extraño? Que luego ha derivado, pues, en lo que todos conocemos. Pero también tenemos a Ryanair, que, pues, evolucionó completamente el mercado de las aerolíneas con vuelos a muy bajo coste. Y otras muchas empresas que han creado un espacio competitivo absolutamente innovador en el que sólo están ellos. Con esto nos despedimos. No sin antes recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales con el usuario arroba somos cráter. También podéis suscribiros a través de vuestra aplicación de podcast y así no os perderéis ningún futuro episodio. Nos escuchamos pronto y un saludo. ¡Suscríbete!